Bien amigos, son las 12.44, 12.44 y ya estamos enlazados vía telefónica con el profesor principal de la Universidad Agraria, Alfonso Serna. Vamos a conversar con él la opinión que tiene sobre la nueva ley universitaria, las reformas que han habido en el Congreso de la República, en fin. Profesor Alfonso Serna, lo saludamos desde Huancayo, Canal 21. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Para toda la audiencia de Canal 21, le saluda el ingeniero Alfonso Serna, profesor principal de la Universidad de Madrid. Ingeniero, ¿cuál es su posición, su punto de vista sobre los cambios que ha hecho el Congreso de la República en la composición de este organismo que regula las normas universitarias, SUNEDU? Bien amigos, son las 12.50, 12.50 y bien, ya hemos retomado el hilo telefónico con el docente principal de la Universidad Agraria, La Molina, Alfonso Serna, el ingeniero a quien volvemos a dar las buenas tardes de este Canal 21, Huancayo. Ingeniero, buenas tardes, muchas gracias por este diálogo. Muchas gracias a los oyentes de Canal 21. Estoy a sus órdenes para poder conversar sobre el tema de la autonomía universitaria y cualquier otro aspecto relacionado a la educación universitaria. Ingeniero Alfonso Serna, ¿cuál es su opinión, su punto de vista sobre los cambios que se ha hecho en la composición de los integrantes de la SUNEDU? Bien, la ley 31.520, dada por el Congreso de la República en el mes de julio del año pasado, no ha hecho otra cosa que restablecer la autonomía universitaria que manda la Constitución. La Constitución del Perú establece en su artículo 18 que las universidades tienen autonomía y su autonomía está dada en los cinco ámbitos principales en las cuales la universidad se desarrolla, en el ámbito académico, en el ámbito administrativo, en el ámbito normativo, en todo lo que significa también el ámbito que tiene que ver con su economía. Entonces, eso lo ha definido con toda claridad ya el Congreso de la República a través de la ley 31.520, porque la anterior conformación de SUNEDU, pues estaba gravitando de una forma muy negativa en el desarrollo de las universidades, especialmente públicas. Ingeniero Alfonso Serna, quisiera, para mayor claridad de todos nosotros, básicamente nuestros televidentes, que usted nos indique puntualmente en la ley anterior, ¿qué tipo de autonomía concreta habían perdido las universidades? Por ejemplo, en lo que respecta a su autonomía normativa, la autonomía normativa que, repito, está dada en la Constitución, establece que las universidades tienen plena autonomía a través de sus consejos universitarios, a través de sus asambleas universitarias, para establecer sus estatutos y sus reglamentos, en base a lo que manda la ley madre, ¿no? Y en base a las leyes que están cerradas de una forma constitucional. Eso prácticamente ya no se estaba dando. SUNEDU con el MINEDU, pues estaban llegando a las universidades públicas para implementar una serie de organigramas y procesos normativos que no eran acordes a la realidad del desarrollo de una universidad. Entenderá usted que el MINEDU apenas puede, con la educación primaria, secundaria o la inicial, menos van a poder, pues, con el desarrollo de la universidad. Entonces, esa era una de las falencias. Lamentablemente habíamos perdido esa autonomía. Y de igual manera, pues, la SUNEDU se había convertido en una institución sancionadora, castigadora, ¿no?, a la docencia universitaria, pues, en base justamente a que se había asumido el rol de hacer y deshacer en las universidades públicas. Entonces, la ley 21.520 restablece la autonomía de las universidades públicas. Eso es, en concreto, uno de los efectos más relevantes. Pero también es cierto, creemos nosotros, no sé cuál será su parecer, que la SUNEDU logró descubrir y poner en la luz pública que había universidades que eran una fachada que funcionaba en el segundo piso de una cevichería, de una cochera, en fin. Algo que, debido a ello, no se les dio la autorización correspondiente. Bueno, ese es un tema, es un tema puntual, son casos aislados, que lamentablemente, pues, eso no ha dependido. O sea, no es que haya una ausencia de autonomía universitaria para que haya decidido estas cosas. Esta situación de la Universidad de Arquilazo de la Vega, la Universidad Tecnológica de Perú, creo que es una de las universidades, a las peruanas, efectivamente son universidades que nunca debieron haber estado funcionando, ¿no? No, pero eso no es que realmente lo hayan ocasionado las universidades públicas, porque hay universidades públicas como la Universidad Nacional del Centro, como la Universidad de la Molina, que hemos tenido la calidad adecuada siempre para poder haber contribuido con la calidad educativa en el país. Entonces, cuando SUNEDU y el MINEDU se agarran de esta cantaleta de las fachadas, ¿eso qué tiene que ver con nosotros, con las universidades públicas? Absolutamente, las universidades públicas siempre hemos estado en la vanguardia del desarrollo universitario. El tema de las privadas es porque simplemente se desbordó en base, pues, a una ley anterior que facilitó la creación de muchas universidades privadas y desbordó la situación por falta de un control de un sistema más adecuado, porque había momentos ya de que pararlo, pero que eso nada tiene que ver con las universidades públicas. Las universidades públicas ya han seguido cumpliendo con su rol. Perfecto. Muy bien. Hay también el temor de muchos padres de familia y de muchas personas que las universidades, como las que usted mencionó, a través de esta ley y a través de quienes las componen, puedan volver otra vez a funcionar, a tener otra oportunidad. No. Eso no es posible. Eso no es posible. Porque igualmente la SUNEDU, que ha sido, digamos, su constitución ha variado ligeramente, sigue, sigue con su rol de licenciar a las universidades. O sea, no ha variado, solamente en lo que ha variado es, por ejemplo, que ya el MINEDU, o sea, el Ministerio de Educación, ya no es el ente rector de las universidades. Ya no lo es. ¿Por qué? Porque usted sabrá, mejor que nadie seguramente, cómo es la educación primaria y secundaria en el Perú. Todos los problemas que hay en la educación primaria y secundaria e inicial en el Perú. Si el Ministerio de Educación no ha sabido, hasta la fecha, manejar una educación básica, regular, de una forma eficiente, adecuada, a pesar de toda la experiencia que ellos tienen, pues, de decenas, de decenas de años, pues, al frente de la educación peruana, menos van a poder articular un desarrollo especialmente de las universidades públicas. Entonces, la nueva Sumedo tiene asiento CONCITEC. El CONCITEC, como usted sabe, es la institución que es la que gestiona el tema de la investigación en el Perú. Los CONCITEC mantienen su asiento en Sumedo. Está el CINEACE. El CINEACE es una institución pública especializada en el control de la calidad. ¿Sí? En el control de la calidad, en el control de las normativas y de las normas. Mantiene su asiento en CINEACE. ¿Sí? El MINEDO también mantiene, pero ahora lo mantiene, es un asiento. Un asiento en el MINEDO porque, de todas maneras, hay una relación, pues, con la educación. Básicamente, hay una relación, pues, con la educación, pues, universitaria. Este debería el MINEDO. ¿Correcto? Habrán dos representantes de las universidades públicas. Dos representantes. Pero ¿quién no lo va a designar el Ministerio de Educación? A NEDO. Como lo ha venido haciendo. Porque bajo esta forma, estimado señor, dar el control total al MINEDO, con el Sumedo, es como si el ministro hubiera tenido todo el poder político para poder hacer y deshacer de las universidades públicas. Lo cual no es correcto. El poder político no puede intometerse en la ciencia, en la investigación, en las autonomías de las universidades. Porque el poder político, como ya lo sabemos, es corrupto. Es ineficiente. Entonces, lo que ha venido pasando acá es que los ministros de Educación que han habido en los últimos años, desde el 2014 a la fecha, prácticamente se han organizado con este grupo político el Partido Morado. El Partido Morado es quien ha tenido el control de la Sumedo y de los principales cargos del MINEDO. Entonces, ha habido un control político, y eso hay que decirlo con toda la realidad, de este grupo morado, que uno de sus principales gestores es la congresista Floro Paulo, que con qué derecho, con qué calidad profesional, con qué calidad de nivel educativo que ella puede tener, que pueda criticar y hablar de calidad universitaria. Ella no tiene moral ni ética para venir, pues, a decirnos cuál es el derrotero del de la calidad educativa universitaria en el Perú. No, señor. Ella pertenece a un partido político como lo pertenece el expresidente de la República, el señor Sagasti, quien ha sido, como sabemos, ha sido el vicepresidente de este grupo morado, y que ha sido por muchos años miembro de la Sumedo. Entonces, la Sumedo se había convertido en un fortín, en un fortín de este grupo morado para simplemente favorecer a sus intereses políticos, para favorecer a sus intereses de grupo, para favorecer a algunas universidades privadas. Y hay una defensa cerrada, ¿qué hacen? Que hacen mucho de esa famosa cantaleta de las universidades fachadas, etc. Pero eso no es cierto, ¿qué tiene que ver? A las peruanas, ¿qué tiene que ver las otras universidades fachadas con el desarrollo de las universidades públicas, señor? Perfecto, ingeniero. Alfonso Serna, profesor principal, docente de la Universidad Agraria, hemos entendido muy clarísimo su posición. Le agradecemos su aporte al programa, al ingeniero Alfonso Serna, reiteramos, profesor principal de la Universidad Agraria. Muchas gracias. Desde Huancayo, estaremos llamándolo en otra oportunidad para seguir abordando este interesante tema en el que todos miramos a un solo objetivo, que las universidades sean cada vez mejor y que nuestros hijos que estudian en las universidades lo hagan de la mejor manera. Buenas tardes, muchísimas gracias, ingeniero. Muchas gracias a ustedes y un abrazo para todos. Muy gentil. Muy interesante aporte, una visión distinta de la que conocemos sobre la composición de la SUNEDU y la autonomía universitaria. La posición que tiene el profesor Alfonso Serna, el ingeniero, docente principal de la Universidad Agraria. para que cada uno de ustedes y nosotros también saquemos nuestras propias conclusiones.